Amigos de 10 al azar ustedes han de estar igual de emocionados que yo al ver el invitado de hoy, Flavio Medina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, contento de estar contigo. Hasta eso me tocó. Ya te platiqué de la dinámica de 10 al azar, ahora vamos a hacer 10 al azar. Tengo nervios, una por una. Una por una. Una. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Mi caricatura favorita. Ah, puta madre, tengo muchas. De las que te acuerdes, como vayas sabiendo. El Capitán Cavernícola era de mis preferidos. Ay, es buena. ¿No? Porque eran personas. ¿Sabes qué es lo malo que luego uno delata en la edad? Esas cosas. No, yo la vi en repetición. Claro, la conocemos en YouTube. Sí, ahora. Sí, por supuesto. El Capitán. ¿Cuál ha sido tu mejor golpe de suerte? Mi mejor golpe de suerte. Ay, no sé cuál ha sido el mejor, pero ¿sabes qué? Siempre he sido muy suertudo, la verdad. He sido muy suertudo porque siempre he estado como en los proyectos que tienen que crecer, que me ayudan a no solamente crecer como profesional, sino como en mi vida personal también. Pero me han sucedido muchas cosas raras que tienes que estar, estoy como en el momento justo, ¿no? Y que es cuando entiendes que el personaje está aquí. Como aquí, como el re león, que nunca vine a audicionar en las audiciones abiertas, pasaron meses y meses, me hablaron y terminé quedándome yo. Como por ejemplo. Por ejemplo. Tres. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por fama? Nada. No, nada. Ay, qué aburrido eres, Flavio. Es que sabes que es, la verdad, si de por sí es difícil este rollo de la fama, ¿no? Unos besos a alguien, ¿no? A lo mejor, no. Pues sí, unos besos nunca caen mal. ¿Eh? ¿Por qué no? Pero, pero, por fama no. A lo mejor por otra cosa sí me atrevería a dar unos besos. ¿Quién sabe? No sé. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues nunca, hay que decir que no, nunca sabes la verdad. Y aparte los besos casi, casi son como un vaso de agua. No se leen ni gana. Los besos y una, mejor no digo. Cuatro. ¿Con quién te gustaría tomarte un café? Contigo. Bueno, se acaba esto, ya nos vamos. A ver si no me madrean ahorita. No, por el contrario. Juego de mesa favorito. Me gusta el dominó. ¿Y le sabes así de contar? Dos que tres. ¿Cómo se llama ese que juegan los señores en Cuba? ¿Dominó cubano? No sé. Me gusta el dominó. ¿Y sabes qué? Sí, pues sí, porque no, nunca fue mucho de juegos de mesa. ¿No? Es que voy a delatar la época, pero también era la época. Sí, ¿no? Como de... Basta, ya. Y el maratón, ¿no? Cuando salió. ¡Va ganando la ignorancia! Siempre ganaba la ignorancia, por supuesto. Entonces te encantaba, corre, que se corre. No, ese sí, no me tocó. No. Ese no es de mi época. Claro que sí, corre, que se corre. Y todavía, fíjense qué buen actor es, porque yo todavía lo veo asco, ¿qué? ¿Neta? ¿Qué es lo mejor por hacer en un día de lluvia? Estar acostado, entrepiernado, no tener nada que hacer, tragar como cerdos, comer un helado, ver una buena película, eso es lo mejor, ¿no? Ay, qué rico, sí. Pero te imaginas... Unos brincos, sí. Pero imagínate quién es el DF que nos llueve seis meses. Tienes que ser multimillonario en el DF para poder hacer eso. Si pudieras hacer un documental sobre qué sería, ¿podría ser interesante un documental sobre toda la gente, digo yo que me dedico a este rollo, sobre toda la gente que trabaja atrás, ¿no? Sobre todo los vestuaristas, sobre todo los maquillistas, sobre todo los técnicos, toda la gente de los telares, no de automatización. Para que una obra de teatro se lleve a cabo, para que ya lo que veamos en el escenario esté bien. Sería interesante, porque es... Muy interesante. Es algo que no se ve mucho, que no se habla mucho, pero que son muchas las personas que trabajan para que suceda una obra de teatro o una telenovela o una película, ¿no? Y es gente que tiene siglos trabajando, que tiene muchísima experiencia, que por lo regular hay este rollo de que son familia, de generación, tras generación, tras generación. Claro. Que llevan toda su vida en los sexos, en el teatro. Eso yo creo que se va a interesar. Sí, vamos a procurárselo a alguien. O hay que hacerlo. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. ¡Hacerlo! ¿Qué canción te pone de malas? No me gusta la onda reggaetonera, Laura. No, así. No. ¿De perreo y eso? No, hacen cosas muy padres y increíbles y todo, pero a mí no me encanta. Cada quien sus gustos. Cada quien, hombre. ¿Qué día de la semana es el mejor para ti? Creo que ahorita, los lunes, que es mi día de descanso, y también es el día de descanso, pero es el día como cuando tengo chance de estar en mi casa. Lavar la ropa, los trastes. No, pues luego sí, de acomodar y de hacer mil pagos y de banco y de hablar por teléfono y de como que de relajarme realmente. Entonces, ahorita estás en estos lunes, el día más chico, más rico. ¿Cuál es tu mayor fobia? Pues, ¿sabes qué? No tengo mucha, no tengo fobia. Me dan, me dan miedo las, los reptiles, las víboras, pero porque de chavillo le llego. Uy, canta que hay en el medio. Sí, sí está grueso, luego por eso soy una ermitaña. No voy a las alfombas rojas y eso, porque no encuentro. Ay, perdóname, disculpe. Perdóname, disculpe. Es que he acostumbrado a proyectar la voz. Los reptiles me dan miedo. Estamos en el centro, como pueden ver, vine al camerino a saludarlo, a entrevistarlo, a hacerle desalazar. Platícanos de este precioso proyecto en el que estás. Pues, la verdad, estoy encantado de ser parte de este proyecto y de estar interpretando a un personaje de Scargo, que es un personajazo, que es un personaje que me divierte mucho, estarlo haciendo todas las noches. Y estoy compartiendo escena con gente muy talentosa, estoy aprendiendo mucho. Somos 51, ¿no? Estamos aquí dando guerra y dando de plata a todos los de Ocesa y a los de Disney. Pero la estamos pasando muy bien. Y, bueno, creo que es una obra que, pues, tiene años de haberse estrenado. Tiene 18 años de haberse estrenado. Pero es una obra que sigue vigente, aunque no está caduca. Y que tiene un rollo muy especial con el público, porque conecta. O sea, la conexión que hay entre lo que sucede en escena y el espectador, realmente sucede en magia. Entonces, eso me tiene encantado, la verdad, porque el público sale muy conmovido, porque el público se emociona. Y, pues, es muy gratuito que suceda eso. No, dejen, por favor, no dejen que pase el tiempo. Vengan a ver al Rey León. Se la van a pasar de lujo. Está precioso. Como, ¿cuánto pesa todo lo que te tienes que poner para el vestuario? 15 kilos. ¿Y cuántos llevas bajados desde que empezó? Ya ves que nunca me pesé, pero sí bajé de peso. Desde que empezamos a ensayar, estamos encerrados en todo el día y seis días a la semana. Entonces, sí bajé mucho de peso, pero no sé, nunca me pesé. Ahorita ya me recuperé, ya subí un poquito. No me imagino. Pero sí, cantar, bailar, correr, brincar, bajar, subir, todo. Con 15 kilitos encima. La verdad, sí ha estado pesado, pero ya, ya el cuerpo ya se acusuró. ¿Qué se me hace que me integro al elenco nada más por la dieta? Vente, ándale. Y a brincar con las cebras. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Me da mucho gusto verte. Igual a mí siempre me da gusto verte. Muchas gracias de verdad. A ti. Esto fue 10 al azar con Flavio Medina.